Cada vez que nos llegamos a complejo en estos días se nota una ansiedad, eso previo a una organización para una fiesta, ya se está viviendo, ¿no? Sí, es un año particular y uno quiere estar en todos los detalles y tratar de hacer algo distinto a lo que se viene haciendo otros años y bueno, sí, sí está esa adrenalina linda. Bueno, es un año que ya ha comenzado con diferentes eventos en el marco de los 50 años. Sí, bueno, largamos con el fin de pasado del torneo de natación, ahí ya empezamos con los primeros eventos. Bueno, próximamente tenemos el 21 a la noche boxeo y bueno, después llegará el 25 de mayo que este año va a ser distinto y vamos a hacer un almuerzo. Bueno, ya nos vamos a meter en cada uno de esos detalles, pero también estaría bueno comenzar yéndonos un poquito más atrás en la historia de complejo. Contanos un poquito cómo está hoy y esta historia que hoy tiene 50 años, pero que ha sido de mucho crecimiento, ¿no? Sí, 50 años parece mucho para un club creo que no es mucho año, un club joven, donde nos han pasado cosas importantes como campeonatos provinciales o el TDI del fútbol, que fue un poco la frutilla del postre hasta el momento. Pero bueno, sí, pensar que hace 50 años un grupo de personas que en aquel entonces unió a dos clubes, algo bastante grande, si te ponés a pensar cómo se vive hoy lo que es llevar los colores de un club, unir a dos clubes fue, debe haber sido algo muy grande, muy grosso para el momento. Y bueno, ver lo que tenemos hoy en 50 años, en la cantidad de disciplinas que hoy se practican en el club, tres salones, pileta, pileta climatizada, bueno, creo que el empuje ha sido grande y bueno, se ha logrado tener lo que tenemos hoy. Bueno, ese también es producto o fruto del trabajo de, como lo hablábamos recién, un poquito fuera de cámara, visionarios en aquel momento que pensaron en un club que luego después diferentes dirigentes, personas, socios, hicieron que vaya creciendo con el correr de los años. Sí, sí, ni hablar, vuelvo a decir, en esa época, o sea, ponerte a pensar que hoy y juntar dos clubes sería una locura pensarlo, ¿no? Y bueno, se logró en aquel momento con la Muni de por medio también para que se llegue a ese acuerdo. Y después, bueno, sí, la verdad, te pones a pensar y bueno, se juntaron y cómo los dirigentes vieron que se ha faltado un salón o que se ha faltado después una pileta y después otro salón y pensar en las disciplinas. Y bueno, todo habrá sido un poco rodeado entre bochas y fútbol en aquello inicio y hoy, bueno, tenés en este momento, por ejemplo, que muchas mujeres hoy tienen su disciplina también. Entonces, cómo se fue sumando todo y hoy llegamos a tener 17, 18 disciplinas en el club. Bueno, hoy iba a decir justamente, alberga casi 20 disciplinas, una muy buena cantidad de socios que ya nos vas a comentar. Digo, en este último tiempo se nombra mucho la palabra crecimiento, pero es parte de lo que tenemos en estos 50 años, ¿no? Sí, sí, bueno, proyectar, una palabra que se usa mucho ahora en esta época, y después trabajar, organizar, gestionar, estar ahí atento a las cosas y bueno, tratar de mantener, sobre todo en esta época. No tanto se hace difícil crecer en la infraestructura, pero bueno, siempre algo en el año se va haciendo. Distintas directivas han ido gestionando y se fueron haciendo cosas. El frente del club, un proyecto que es a largo plazo. Hace poco tuvimos todo un arreglo del salón principal. Bueno, se arregló el parqué, después las inundaciones. Bueno, se trata de mantener lo que hay y bueno, hoy es difícil pensar en hacer un salón, no sé, en su momento. Por eso te digo, hay muchas cosas que en aquel entonces, ¿cómo lograron hacerlo, no? Bueno, y en esta actualidad, digo, ¿qué se busca como dirigentes para la institución? Entendiendo que ya cada una de las disciplinas tiene un espacio, mujeres, hombres allí, que comparten y conviven. Digo, ¿hacia dónde sigue el crecimiento? Porque me imagino uno como dirigente va mirando eso también, ¿no? Bueno, puntualmente en obras es difícil hoy pensar en crecer. Creo que tenemos una buena cantidad de obras hechas que hay que mantener más que hacer hoy en día. Si bien siempre algo falta, algún baño más, bueno, me he olvidado del baño del fútbol, ¿cuántos años para poderlo hacerlo? Y se logró el año pasado, del lado local, estamos hablando, ¿no? Ahí abajo de las tribunas. Abajo de las tribunas. Y bueno, tuvo muchísimos años, se gestionó eso. Y hoy, la directiva, esta que, bueno, tenemos la asamblea la semana que viene también, así que, la que no se va, la que estuvo antes, la que va a venir, es gestionar muchas cosas, estar atento a gestiones, mantener y crecer en disciplina, no en cantidad de disciplina, sino que, bueno, proyectar a los chicos y chicas que desde el club salgan con las herramientas para el día de mañana, si le toca ir a un nivel profesional o un poco más arriba, sepan qué es lo que es, llegar preparados a eso. Y bueno, el club se ha hecho grande, es como una empresa, más allá de lo deportivo, donde vos tenés entre 37, 40 sueldos todos los meses, entre empleados y profes. Hay que, bueno, aumentar la masa societaria, buscarle la forma. Como dirigentes se nos hace difícil, si bien nos gusta y estamos porque queremos y es un lugar hermoso para estar, se trabaja y cada vez se llega menos si vos estás de tu casa. Entonces, es como que todos los años sumamos a alguien pago para que esté en el club. Hace poco se contrató a un contador, que ya hace un par de años que viene, y ahora hemos logrado tener un coordinador deportivo, que todo va sumando a que el funcionamiento del club, pero bueno, eso implica que hay un sueldo más, hay que gestionar cosas. Bueno, eso creo que el objetivo de los dirigentes hoy es gestionar y administrar bien los recursos. ¿Cuántos socios tiene Complejo hoy? Hoy llegamos a 1717, paso el número justo que me dicen los compañeros de directiva, que bueno, tenemos también un sistema de ingresos que hace 3, 4 años está funcionando en el club, donde te tiran muchísimos datos, y bueno, nos hace que, hoy vos me preguntaste si yo te pueda contestar eso, también nos da datos de que de los 1700, casi 1500 usan el club, no es que son socios por ser socios nomás. Muy bien. Entonces, también es una alegría, te da las edades que van, y bueno, hoy tenemos nenitos y nenitas de 3 años que van a iniciación deportiva, hasta 70, 70 y pico que van a Ñuco, no van a tenis, entonces el deporte adulto también se extendió, la cantidad de años que el cuerpo es útil para los deportes, por ahí antes eras menos, y en el deporte ya ha crecido mucho. ¿Es uno de los años, o estos últimos años, que Complejo tiene más socios, hubo años que hubo más, digo, ¿cómo está esa estadística? No, este año es el máximo que hemos llegado hasta ahora de socios. Récord. Sí, vamos, ojalá sea de acá a un tiempo otro número, ¿no? Pero bueno, se trabaja tratando de dar algo más al socio, de que participe en algo más, y bueno, se busca alternativa, cuestión de socio familiar, y bueno, siempre estamos buscando algo para mejorar esa cantidad. Bueno, ya pensando en lo que se viene, 50 años, no se cumplen todos los años, me imagino que se va a festejar de alguna manera especial, ¿no? Sí, bueno, tomamos la decisión al principio del año de formar una subcomisión de eventos, invitando a exdirigentes para alivianar un poco lo que es la directiva, la comisión directiva. Entonces, bueno, ellos se juntaron, propusieron cosas, y salió a hacer un cambio, normalmente hacemos una cena, este año es hacer un almuerzo, arrancaríamos con un acto protocolar, y después ahí ya nomás nos quedaríamos, si todo el día nos acompaña, va a ser al aire libre. Bueno, jueves 25 de mayo, antes del mediodía comenzaría todo entonces. Sí, estaría a 11 y cuarto más o menos el acto, y después a las 12, 12 y cuarto ya va a quedar un escenario con música, la idea es tener 3, 4 bandas arriba. ¿Bandas locales? Sí, la mayoría locales y estamos viendo de traer alguna de afuera convocante, un poco más. Y después, bueno, la entrada es libre, así que es para que se lleguen todos, la idea es que coman algo ahí, va a haber servicio de buffet, como locro, va a haber paella, empanadas, sanguíes, así que bueno, algo dulce, va a haber bebidas, la idea es que compren, se sienten a comer, escuchen, charlen, el club va a estar abierto para que lo recorran, seguramente gente, la invitación va a ser masiva por los medios, ojalá lleguemos a todos los que alguna vez pasaron por el club. Jueves es feriado, el viernes va a ser el feriado puente, así que podrían viajar tranquilamente los que están afuera. Y bueno, venir a pasar un lindo día y seguramente el que hace un tiempo que no viene al club se va a sorprender. Bueno, la invitación entonces es para que esto sea, que sea grande, que se lleguen a Complejo a festejar, ¿o no? Sí, 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 vamos a tratar de llegar a todos, hay una movida entre, bueno, contactar a tal equipo de aquel año, del fútbol o del vóley o el del básquet, bueno, ese se encargará de ir repartiendo, sé que hay muchos grupos que han quedado armados, hoy con el whatsapp o las redes sociales es un poco más fácil, es difícil personalizar una tarjeta cada uno, entonces, bueno, se va a alargar así, y bueno, autoridades o por ahí expresidentes que se les puede hacer llegar de otra forma, vamos a tratar de llegar. Pero la invitación es a todo, a todo el pueblo, a los pueblos vecinos y sobre todo, bueno, los que han algún momento pasado por el club. Bueno, que sea un lugar de encuentro, digamos, ese también es un poco el objetivo de este festejo, que nos encontremos con las diferentes personas que han estado presentes en el club. Sí, sí, bueno, esa es la idea de que sale, ojalá llegue a toda esa misma inquietud que tenemos, y ese día estén presentes, bueno, también estamos, ese día, si todo va bien, se va a presentar el libro del club, la historia del club de estos 50 años, un trabajo que viene haciendo ahí Nicolás María Antonia, así que, bueno, si llegamos bien con los tiempos, seguramente ese día va a estar el libro ahí presente. Bueno, y serán días de organización para ese evento. Sí, sí, bueno, estamos todos atrás, se nos van cruzando eventos también, el club es todos los fines de semana, es el día a día, bueno, todo, agradecer desde ya a ustedes los medios que nos dan estos espacios, la mutual, la municipalidad, los socios, todos los comercios, las empresas que hemos ido a golpear puertas y nos han abierto en todos lados, se vienen algunas charlas durante el año, algún evento más, alguna selección argentina de fútbol, tanto femenino como masculino, bueno, se está trabajando para hacer un año de festejos. Bien, perfecto, bueno, y un spot que ya ha salido a las redes sociales, que lo hemos estado viendo, con esto nos vamos, digo, ya está presente para que lo puedan ver. Sí, sí, ya salió en estos días y, bueno, estamos trabajando y salió así para verlo medio rápido, son muchas imágenes del club, bien rapidito, pero bueno, ya después estamos armando algo para ese día, un poco más amplio, con más fotos, han quedado algo afuera, siempre se nos escapa algo, pero bueno, van a seguir saliendo así durante el año, todos los integrantes de los que formamos el club estén presentes ahí, empleados del club, ex empleados, ex dirigentes, que son un montón, bueno, profesores, tenemos la suerte que son 50 y hay mucha gente que está con vida, que puede contar y que puede relatar los inicios del club, que es hermoso. Así que bueno, un poco más de historia nos vendría bien a todos y bueno, para el 25, obviamente que vamos a seguir trayéndote novedades, ya más certeras, más con qué conjuntos van a ir o cómo vamos a hacer, un poco mejor acomodada la programación. Lo vamos a ir siguiendo. Claudio, muchísimas gracias por llegarte. No, no, gracias a ustedes por invitarnos y por estar siempre a disposición del club. Bueno, y con esto último que hablábamos nos vamos a ir yendo, porque hablábamos de un spot de complejo deportivo que ya está en las diferentes redes sociales, lo queríamos también tener presente, así que se lo dejamos disponible, lo compartimos para que lo puedan ver. Pasión. 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 Una pasión que cumple 50 años. 1973. La pasión reunió el esfuerzo, la voluntad, el compromiso, para decir, somos un club. La historia comenzó a escribirse sobre el césped y el polvo de las canchas, sobre el piso de los gimnasios y el agua de las piletas, y con el aliento de cada tribuna. Continuó transitando los años con el aporte de cada socio, con el minuto de cada dirigente, con el talento de cada deportista, con el festejo de cada campeonato. 2023. Somos una pasión. Somos complejo deportivo. 50 años creciendo junto a...